Pobladores de San Lorenzo Albarradas encaran a funcionarios de la Secretaría General de Gobierno. Nos dejaron como pendejos, dicen en su protesta frente a Ciudad Administrativa. Luego de que la comunidad colindante de San Isidro Roaguia comenzó con la visita de turistas el día de ayer, 13 de octubre, al parador turístico de Hierbelagua. Esta vez demandan respeto al acuerdo de no abrir la zona, tenemos la documentación. Dijeron donde el gobierno del estado se comprometía al respeto y no apertura de la zona. Los pobladores señalaron que no se van a retirar de la zona hasta que hay una minuta de acuerdo donde ambas comunidades se sienten a dialogar. Dijeron que los funcionarios de este gobierno son del Estado de México, por lo que desconocen la situación social que se vive en el estado de Oaxaca. Finalmente han llegado a robar lo que le pertenece a los oaxaqueños. Demandamos respeto a los derechos ejidales, sentenciaron. Finalmente, funcionarios de gobierno acordaron en tomar acciones para llegar a un acuerdo entre ambas comunidades que no genere violencia en la zona.